Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo este video que es un colaborativo con mi amiga Glory Monge y otras chicas más. Les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción y pues espero que les guste este tipo de video. Es un outfit de día usando una misma prenda y también un outfit de noche. Bueno, hasta la próxima. La prenda que yo escogí fueron unos pantalones en tono vino. Para combinarlos en el día yo escogí un suéter blanco con unos detallitos en los hombros muy pequeños. Ese es el toque que hace la diferencia. La bolsa la escogí café como estamos en otoño y mis zapatos son en tono nude para que mi outfit se viera muy simple. También mi maquillaje es en tonos nude, tierra, claros, para que no llamen mucho la atención. Y el pantalón realmente sea el protagonista del outfit. Este mismo pantalón color vino lo estoy utilizando para la noche, pero quise agregarle una blusa un poco más sexy con un poco de transparencia en los hombros y las mangas. Mis zapatos son de Animal Print que quedan perfectamente para esta temporada. Y obviamente mi maquillaje es un poco más cargado. Solamente puse un labial guindo en mis labios y esto cambia definitivamente tu look. Chicas, cuéntenme cuál les gustó más. Si el uno, el dos, qué le pondrían y qué le quitarían. Las quiero muchísimo. No se olviden de visitar todos los canales. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.